Luego de una reparación capital, la bodega José Smith, ubicada en la principal arteria del poblado de Ciro Redondo, exhibe hoy una imagen renovada. La bodega José Smith, enclavada en el Consejo Popular Oeste, perteneciente a la UAB Oeste, dicho nombre viene porque está enclavada en el mismo Consejo Popular, se invirtió un monto de 312 mil pesos en la reparación de la bodega. Una bodega estaba un poco deteriorada, se logró reparar con la brigada de reparación del municipio. Se reparó el área de venta, se reparó el almacén, fue una inversión casi capital, se echó placa al techo, al portal, y el almacén también se reparó, quedando muy buena la bodega y con mejor facilidad para los usuarios, ya que le pudimos poner dos entradas, dos salidas, y cuando entran los camiones a la mercancía, entra por el lateral que pusimos una puerta por detrás y no molesta en ningún momento para impedir la prestación de servicio. Anabel Ramírez López, primera secretaria del partido en este municipio, al asistir al remozado local, instó a los trabajadores de allí a cuidarlo y buscar la mayor cantidad de alternativas para aumentar las ventas a través de la variedad de productos que se oferten a los consumidores. La inauguración de esta unidad figura entre las actividades que se realizan en esta localidad, en saludo al venidero primero de mayo, y se incluye en el cronograma de la apertura oficial de una serie de obras sociales en beneficio del pueblo pinense. Entre ellas también destaca la sede del rodeo, que con el auspicio de la dirección municipal del INDER y el gobierno, ya muestra a los aficionados de este deporte un lugar diferente, con mejores condiciones para el desarrollo de las prácticas que realizan los vaqueros. Sin embargo, esta es una obra que demanda de muchos recursos, pues aún necesitan terminarse las gradas, una cabina de audio y llenar el terreno con la tierra idónea para este tipo de deporte, considerado todo un espectáculo. Las principales autoridades políticas y gubernamentales del municipio continuarán el ciclo de inauguración de locales de gran impacto social para la población de Ciro Redondo, tema que ampliaremos en próximas emisiones. Yenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.